La Fuerza Roja de Monteverde La Fuerza Roja de Monteverde son los taxis oficiales 1245-7070 1245-7171 La Fuerza Roja de Monteverde Taxis oficiales, los únicos en Santa Elena de Monteverde Cuando usted necesite un taxi oficial con todos los permisos, con todos los seguros al día Llame a la Fuerza Roja de Monteverde 1245-7070 o 1245-7171 Confíe siempre en estos amigos, es la Fuerza Roja de Monteverde con Coribición de Monteverde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!